¿Qué es Coetour? Pues para mí Coetour es un referente nacional. Comparto experiencias con personas que te ponen en situación desde otros puntos de España. Ves un poco la evolución de cómo va el turismo rural y es un referencia a la hora de nosotros seguir esas intuiciones que tienen otras personas y valorar esos estudios que se hacen, sobre todo esos datos, para aplicarlos a nuestra propia actividad. Pues este año los retos y las oportunidades están a flor de piel. Están a flor de piel y tenemos que saber aprovecharlas. El turismo rural, el mayor reto que tiene es la estacionabilidad, es decir, que es muy estacional, pero también la oportunidad que tenemos es que se ve y se refleja como un destino seguro, un destino tranquilo, un destino que da confianza, que genera a la gente el poder reunirse y juntarse, desconectar, respirar aire puro, seguridad, descubrir nuevo el mundo, porque mucha gente en medio rural lo tenía como algo que sí, está ahí, pero nada más. Entonces yo creo que son mayores las oportunidades que tenemos y hay que saber aprovecharlas. Yo creo que el cambio al común de los mortales, a todos los usuarios, nos ha venido porque nos hemos dado cuenta que cuando nos han encerrado que eso no es lo que queremos, queremos ser libres, queremos poder hacer lo que queramos. Entonces eso es lo que ha generado la actitud de cambio, de cambio hacia, cuando pueda elegir mi tiempo, mi espacio, lo que yo quiera dedicar a mi disfrute de vacaciones o en familia, con amigos, lo voy a elegir yo. Y han elegido lo que consideraban que les daba más confianza, que es el turismo rural, el medio rural, la naturaleza, hacer rutas. Hay gente de 60, 70 años, ha empezado a andar en bici, familias enteras con niños pequeñitos haciendo senderismo, rutas fáciles. Yo creo que todo eso está ahí y ha venido para quedarse. Sí, claro, a ver, el perfil de la gente que busca turismo rural no es siempre el que tú crees que va a haber naturaleza. Nosotros, por la ubicación que tenemos en el centro de Asturias, tan cercano a las poblaciones, también lo han visto como una manera de juntarse y de disfrutar la juventud. Y esos no buscan un sitio donde estar tranquilos, poder hacer su fiesta, su cumpleaños, su celebración, poner música, disfrutar juntos. Y esos no ven la idea de turismo rural con actividad o como agroturismo, sino ven el turismo rural como una casa, un espacio donde pueden disfrutar juntos y libremente, que es a lo que viene la gente, a estar libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!